Hola, soy José Arbuto de MailerLive, bienvenido, bienvenida de nuevo a nuestro canal sobre marketing online e email marketing. Hoy vamos a hacer un breve vídeo con resumen sobre los beneficios del email marketing y del mailing masivo. Ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones, pero siempre conviene recordarlo o hacer énfasis en los puntos que consideramos que son los más importantes. Como siempre sabes que tienes un enlace al artículo en la descripción del vídeo. Y vamos a tratar los beneficios de forma muy rápida y resumida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto el email marketing como el mailing masivo es un canal directo de comunicación con los clientes potenciales. Es decir, no solo tenemos que pensar en ofertas, sino que tenemos que pensar también en la capacidad de comunicarnos, novedades, artículos de nuestro blog para generar tráfico, contacto con los clientes para preguntarles, hacer encuestas que les gusta, que no les gusta de nuestro servicio, si están contentos con la compra, etc. Tenemos siempre que potenciar este aspecto de canal de comunicación para obtener información y obtener comentarios de los clientes que tenemos y los potenciales clientes que podemos llegar a tener. Entonces, tenemos que utilizar el mailing masivo, el email marketing como un canal de comunicación con los clientes. No solo es un canal de venta, es un canal de comunicación desde el que podemos obtener mucha información de una fuente directa, como son nuestros clientes. Vamos también a reforzar nuestra imagen de marca. Si estamos trabajando en nuestro blog, asistimos a eventos, tenemos cualquier actividad que desarrolla nuestra imagen de marca, a través del mailing masivo vamos a poder reforzarla, dando visibilidad a estas situaciones, a estos eventos. Si asistimos a un evento podemos contárselo a toda nuestra lista. Si hemos creado un vídeo podemos darle difusión a nuestro canal de YouTube generando tráfico hacia el mismo para que lo compartan, para que dejen comentarios y entonces tenga más visibilidad de todo lo que hacemos. Vamos a poder fidelizar también a nuestros clientes. Como te comentaba, si han hecho una compra, asegurarnos de que está todo bien, preguntarles si les está funcionando el producto o servicio, también darles más información para que saquen el mayor partido del mismo. Volvemos al tema de que es un canal de comunicación, pero nos sirve para fidelizar a los clientes. Una persona que compró hace tres meses, la única manera de que siga recordando nuestra marca y nuestro producto es si seguimos en contacto con esta persona. Una manera de seguir en contacto es hacerles llegar artículos de nuestro blog, hacerles llegar vídeos de uso, interesarnos porque todo esté bien cada equis tiempo. Entonces es una forma de fidelizar a los clientes. Es una herramienta que nos va a ayudar a fidelizar, cosa que es muy importante para que cuando llegue el momento en que tengan que volver a comprar, pues piensen en nosotros de forma directa, recuerden nuestra marca y vuelvan a adquirir nuestros productos. Está claro que además de todo esto no debemos olvidarnos de que es una forma de promocionar y vender nuestros productos o servicios. Tenemos una lista de suscriptores, una lista de clientes y bueno, podemos hacer llegarles ofertas pues en épocas de promociones o en épocas en las que es interesante vender nuestros productos o la que son épocas en las que la gente suele comprar, novidades, descuentos, rebajas, etc. Vamos también a poder hacer algo muy interesante como son los test a ver, no solo de asuntos, sino también pues de diferentes newsletes. Vamos a poder enviar a un grupo, a otro grupo o a diferentes segmentos de nuestra lista para ver qué oferta puede resultar más interesante a nuestros suscriptores y a partir de ahí pues trabajar en los próximos envíos o entender qué es lo que realmente están valorando nuestros productos, si el descuento, si la calidad, si cualquier otro punto que les sirva para, bueno, nos servirá a nosotros, es decir, para entender qué es lo que le gusta de nuestro producto o servicio y cómo podemos potenciarlo eso para obtener más ventas, para utilizar aún más a los clientes y no perder o no dar de lado aquellas cosas que los clientes más valoran de nuestro producto o servicio. Vamos a poder analizar el resultado de las campañas. El email marketing o mailing masivo nos permite analizar y ver los boletines que han tenido más clics, más aperturas y poco a poco vamos a poder utilizar estos datos también para entender cuáles son los gustos de nuestros clientes. Por ejemplo, si tienes un blog de marketing online y ves que lo que tus clientes más abren son los artículos sobre SEO, pues ahí tienes un poco una forma de entender qué es lo que tu audiencia te está pidiendo y a partir de ahí vamos a poder trabajar, profundizar en esos temas, ofrecerles contenidos similares, desarrollar otros contenidos que hemos olvidado anteriormente sobre la temática para poder profundizar en el tema y a la vez que ellos reciben lo que les gusta, nosotros ganamos más visibilidad. Potenciamos nuestra visibilidad, nuestra imagen de marca, etc. También es muy importante tener en cuenta que podemos ahorrar dinero y recursos. Por ejemplo, si tenemos una campaña de Google Adwords, vamos a poder llevar parte del tráfico y captarlo como suscriptores. Si no nos comprarán en una primera instancia nuestro producto o servicio, sí tenemos la oportunidad de captar estos suscriptores para poder seguir trabajando, seguir en contacto con ellos y potencialmente poder tener ventas en el futuro. Esto es muy importante y nos va a ayudar a rentabilizar la inversión en Adwords, no perdiendo a estos suscriptores y pudiendo trabajar con ellos más adelante. Estos son algunos de los puntos más interesantes a la hora de trabajar el email marketing o el mailing masivo y que nunca tenemos que dar de lado, no tenemos que olvidarlos. No está de más, por lo tanto, recordarlos y, como sabes, tienes más artículos relacionados en nuestro blog, puedes acceder a través del enlace en la descripción del vídeo y a partir de ahí por ver más información y ver más guías sobre cómo trabajar el email marketing en tu estrategia de marketing online. Espero que este vídeo te haya gustado y que te resulte de mucha utilidad para tu marketing online. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!